¿Qué medidas está tomando la Junta para evitar que los municipios pierdan más población y se vean perjudicados en cuanto a la Administración General y su configuración política? Para contestar, tiene la palabra la vicepresidenta de la Junta. Gracias, presidenta. La verdad es que, bueno, voy a intentar no repetir pues alguna de las matices que el presidente ya le ha expuesto, pero lo primero que reconocemos es la situación, es decir, no estamos contentos con los datos que tenemos en este momento. Estamos hablando de la pérdida de casi 91.000 habitantes en Castilla y León desde el 1 de enero de 2009 hasta ahora. Sabemos que eso tiene una causa clara, entre otras, que es la economía, que es el empleo, porque durante los años de bonanza que se generaban puestos de trabajo, pues gracias a personas inmigrantes que vivieron a nuestro país, pues conseguimos aumentar el censo. Pero lo que es también verdad y lo contrario sería engañarnos es que hay una serie de factores estructurales que vamos a tardar tiempo en resolverlos. Y dentro de ese tiempo yo lo que le pido es algo que ya también lo adelantó el presidente Herrera, creo que era una respuesta al representante de la UPL. Y es que para eso estamos todos. O sea, en ese Consejo de Políticas Demográficas, ahora mismo no sé si faltará alguien que pueda aportar algo, pero desde luego si falta se le va a llamar. Nosotros tenemos que reconocer que es un problema no de Castilla y León, es un problema de muchas comunidades autónomas, es un problema de España y es un problema de Europa. Y, por tanto, en ese reconocimiento nosotros vamos a trabajar a través de ese Consejo con todo lo que ustedes crean bueno aportar. Y, de hecho, fue a raíz de una interpelación suya, de una emoción suya cuando lo incorporamos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez. Me alegra, aunque es triste, que reconozca que efectivamente no vamos subiendo, como decía hace dos minutos, sino que en realidad vamos bajando. Sabe que en 2016 perdimos 26.000, o sea, en el primer trimestre de 2016 hemos perdido 26.000 habitantes. Y como las cifras siempre resultan muy frías, lo diré de una forma aún más clara. En tres meses una localidad como Medina del Campo ha desaparecido del mapa. O como Candeleda, Guardo, El Burbo de Osma y Aguilar de Campo juntas. En solo tres meses, se lo imaginan, han desaparecido. Efectivamente, usted reconoce que la despoblación es consecuencia de su mala gestión y de la ineficacia de esas políticas que llevan aplicando 30 años, porque es un problema estructural. El proceso de despoblación al que están sometiendo a Castilla y León es ya un auténtico círculo vicioso. Y ustedes han demostrado en estos 30 años, desde luego, no estar capacitados para romperlo. No saben y no pueden. Fíjense que incluso en la Agenda para la Población, en uno de los primeros párrafos dicen que la despoblación es como una especie de bulo que se ha instalado entre la gente. Pues bien, la gente se marcha y los municipios pierden servicios. Y como pierden servicios, la gente continúa marchándose. Y la realidad es que no funcionan esas medidas que vienen tomando. Tampoco funciona ese parche de la Ley 10.2014 que crearon por el cual nuestros pueblos pueden participar en el reparto de los tributos propios de la comunidad. No funciona porque siguen perdiendo población y, por tanto, financiación general. Y no funciona porque lo recaudado es tan poco que, al final, lo que reparten son prácticamente migajas. Menos de 50 millones de euros para el 50% de la población, que es la que vive en zonas rurales. Por no hablar, por supuesto, de la financiación estatal, que deja prácticamente en el abandono a las poblaciones de menos de mil habitantes. Es decir, a la inmensa mayoría de Castilla y León. Pero perder población también significa perder calidad democrática. Perdemos recursos para el buen funcionamiento de las instituciones de todas las personas. Ahí están, por ejemplo, esos pequeños ayuntamientos que no pueden ni siquiera hacer la contabilidad porque no tienen dinero para pagar al personal. Y luego, encima, se ven amenazados por Hacienda. Lean, si no, los informes del Consejo de Cuentas al respecto. Y hay cientos de localidades que, por otra parte, están a punto de perder músculo representativo. En muchos sitios que rondan los mil habitantes, perder un solo concejal significa poner en riesgo su gestión. Esto también sucede en las grandes ciudades, como, por ejemplo, Valladolid, cuya despoblación marcha a pasos agigantados y se encuentra a tan solo cuatro mil personas de perder dos concejales. O el caso, por ejemplo, de León, que ya ha sido mencionado también aquí, viene perdiendo peso representativo desde las primeras elecciones. Desde el año 77, que tenía seis diputados en el Congreso, en el 86 bajó a cinco y ahora se queda en cuatro. Y ya voy a ir terminando. Es evidente que con esta situación dentro de poco no va a haber nadie para representar. Yo no sé si este es su objetivo, pero desde luego todos nos preguntamos ¿para cuándo las respuestas? ¿Para cuándo potenciar el empleo estable y los buenos salarios? ¿Para cuándo potenciar el I más D más I? ¿Para cuándo van a apoyar a los autónomos y a las pymes de nuestra tierra? ¿Para cuándo un plan que atraiga al talento? ¿Para cuándo fomentar la natalidad y apoyar a los estudiantes? ¿Para cuándo servicios públicos de calidad, independientemente de dónde viva uno? Bueno, estas son medidas para atajar el problema, pero el tiempo pasa y la gente se marcha. Para un turno de dúplica, la consejera de Empleo tiene la palabra. Gracias, presidenta. La verdad, señoría, es que comparto algunas cosas de las que dice, pero desde luego no puedo compartir que esto sea una mala gestión política, que sea consecuencia, porque entonces seríamos muchos los políticos durante muchos años que habríamos sido culpables de algo. Esto es un devenir social que nos guste o no nos guste, tenemos que asumirlo. Y nuestra tarea está en poner pequeñas medidas para intentar evitar esa dificultad que tienen muchas personas para instalarse en el medio rural. Pero no es tanto políticas que tengan una gestión directa como políticas que van dentro de la voluntad de las personas, de la decisión de todas las sociedades del bienestar, porque usted necesita muchas en las que tienen ahora mismo sociedades muy avanzadas que tienen el mismo problema, desgraciadamente. El problema del envejecimiento, el problema de la baja natalidad. Por eso yo le insisto mucho en que tenemos que preservar los pequeños municipios. Ahí, afortunadamente, pues tenemos esos vasos comunicantes que se hacen con las diputaciones. Tenemos pendiente todos, cuando digo todos es toda la sociedad, la reivindicación de la financiación local, es decir, los municipios son autónomos para tomar decisiones, deben ser autónomos también para recibir sus prestaciones o su dinero. Tenemos que sumar todas las comunidades que estamos igual, desde luego hacerlo un problema, no un problema, hacerlo una cuestión de Europa. Es decir, Europa entera está envejecida. Somos continentes que en este momento tenemos esa dificultad y que seremos más ricos, tendremos un PIB mucho mayor, pero somos continentes envejecidos. Y por ahí tenemos que empezar todos. Por eso le digo que no es un problema de Castilla y León, ojalá fuera, porque si fuera solo de Castilla y León miraríamos a ver qué han hecho los demás y diríamos, pues hagamos esto. Y en ese sentido yo le insisto en que dentro de ese foro, dentro de esa unión entre todos, tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias.